Santiago, preguntarte, ahora que ya se ha cerrado el mercado de fichajes el día de hoy, ¿qué tan satisfecho quedas con el plantel que tienes para enfrentar ya este torneo de manera definitiva? Gracias. Bueno, el mercado, si bien creo que son, ¿qué hora es? Todavía no ha cerrado, creo que es una buena pregunta para la semana que viene, porque el mercado todavía no ha cerrado y yo tengo mucha experiencia en fútbol y pueden pasar muchas cosas en las últimas horas. Yo lo que te puedo decir, más allá de eso, de cómo sea la plantilla definitiva, que la semana que viene la sabremos todos en nuestra plantilla, yo estoy muy contento con el desempeño de cada uno de los integrantes de la plantilla y de todos los que vinieron hoy aquí. También cómo están trabajando los lesionados y aquellos jugadores que se tuvieron que quedar porque están recuperando del COVID y ya están saliendo. Me parece que están trabajando de manera muy seria y muy profesional y con muchas ganas de hacer las cosas bien y yo por eso los tengo que felicitar a todos. Así que ya, si quieren, la semana que viene hablamos de cómo quedó conformada la plantilla. Gracias. Gracias. Siguiente pregunta, ESPN. Muchas gracias, Ana. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buena noche. Te saludo, gracias al caballero de ESPN. Platicarte, preguntarte un poco sobre el partido, qué sensaciones te ha dejado el equipo el día de hoy. Parecía que se llevaban una victoria y al final, bueno, con esa jugada desafortunada de Óscar Jiménez viene el empate. ¿Pero qué sensaciones te ha dejado el equipo? La sensación es esa, ¿no? De que vinimos aquí por los tres puntos y que temerecimiento de llevarnos esos puntos, ¿no? Y bien fue un partido disputado, trabado por momentos, equilibrado en el primer tiempo, a medida que transcurrían los minutos y íbamos encontrando nuestras ocasiones y después del gol tuvimos algunas ocasiones como para rematarlo, ¿no? Bueno, con respecto a la jugada del empate, ¿qué te puedo decir? Una jugada que gana Henry en el centro y de pronto de una posible jugada de gol luego vino el empate del otro lado, pero el fútbol es así. Y la sensación es esa, satisfacción con el trabajo realizado por los jugadores a nivel individual y a nivel colectivo. Seguimos creciendo de a poco, tenemos mucho trabajo por delante y muchos partidos por delante. O sea, en la senda, pero con espacio para crecer y para seguir mejorando. Gracias. Siguiente pregunta, Fox Sports. Buenas noches, Santiago. Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports. Te saludo con gusto. Más allá del empate, arrancas con ocho mexicanos, hay canteranos en el campo, siete puntos. ¿El americanismo se puede ilusionar con este equipo o con lo que estás haciendo? Muchas gracias. El americanismo siempre tiene que estar ilusionado. No solamente porque nosotros trabajamos con mucha ilusión, sino porque la ilusión de los hinchas también nos llena y nos llena la energía a nosotros. Por eso te decía recién cuando me sentí aquí que uno quiere volver a ver a la gente en el campo, uno quiere volver a sentir ese clima de fútbol al que estábamos habituados de toda la vida, volver a ver la sala de prensa llena. Pero bueno, ojalá que no pase mucho tiempo para que eso suceda, ¿no? Y para que todos volvamos a la normalidad. Muchas gracias, Santiago. Siguiente pregunta, Marca Claro. Marca Claro. Servicio informativo en deportes. Gracias, Ana. Buenas noches para todos. Buenas noches, Santiago Solario. Orlando Castellano, Servicio informativo en deportes. Van cuatro fechas. ¿Qué tan evolucionado ves este equipo de la América? ¿Vas invicto? ¿Cuándo se verá ya todavía mucho más mejor este equipo americanista para ver la mano de Santiago Solari y que los que están ilusionados con este equipo se puedan surgir esas expectativas que tienen sobre ti, Santiago? Gracias. Gracias. Me voy a remitir también un poco a la pregunta anterior que me gustó la pregunta anterior porque no hablaba solamente sobre el resultado que hoy tal vez merecimos. La victoria, por momento, por supuesto, que fue un partido duro y difícil aquí. Era un campo duro y difícil. Pero que me hablaba también sobre jugadores que lo están haciendo y que no eran habituales titulares y que lo están haciendo de titulares y que están afrontando esa exigencia de esta camiseta con mucha solvencia y con mucha personalidad. O de jugadores debutantes como el caso de Navedra que también lo hace. Arropado, por supuesto, por otros jugadores de mayor recorrido. Chucho, que lo ha hecho también muy bien estos dos partidos. O Emilio. A veces hablamos mucho solo del resultado o de lo que pasó y no hablamos del desarrollo de algunos jugadores o de la solvencia que muestran algunos jugadores y que reflejan todo lo que vienen haciendo en los entrenamientos y a lo largo de su carrera. O sea que me gusta también a veces que aparezcan ese tipo de preguntas. Gracias. Perfecto. Pues gracias. Gracias, mister. Que tengan buen regreso. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias a todos los medios. Los dejo en la conferencia de Santos. Gracias, Ana. Buena noche. Gracias. Saludos. Gracias. Saludos. Saludos. Te arraso por tu apoyo. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Bye a todos. Bye. Bye.